¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva previa del partido que jugamos mañana a las 9 de la noche contra el Celtic de Glasgow en el Estadio Metropolitano. ¡Ganar o ganar! No vale otra. Y sabéis que yo estoy siendo, perdón, muy exigente con el Atlético de Madrid en los partidos que se juegan de Champions en casa. ¿Vale? Estoy siendo bastante, bastante exigente. Recuerdo, tenéis la rueda de prensa de Mario Hermoso, la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y también tenéis el repaso al fin de semana de Filial y de El Atleti B en el canal por si lo queréis ver. Esta noche nos vemos en directo. Habrá tertulía, habrá charlita con un compañero que debuta en el canal y me hace mucha ilusión que venga y hablaremos largo y tendido de todo lo que tenga que ver con este Celtic Atlético de Madrid. Lo que sí que os pido, gente, le dais un pedazo de like, porfa, nos suscribimos, activamos la campanita y lo que queráis en los comentarios. Bueno, amigos, gente querida, antes de empezar con lo que puede ser el 11, que hay bastantes novedades y bastantes cosas que tenemos que esperar a ver cómo pasa el tiempo antes del partido, el grupo queda así. Feyenoord, 6 puntos, Atleti 5, Laio Lazio 4 y Celtic 1. Con lo cual, si el Atlético de Madrid ganara, se pondría con 8 puntos, con lo cual estaría bastante cerca de al menos tener la seguridad de que va a pasar a la siguiente fase de la Champions League. Si el Celtic no gana, estaría prácticamente fuera. El Celtic se juega más en este partido de lo que se jugaba en el anterior, ¿vale? Bueno, prácticamente lo mismo, pero ya, tras haber empatado con el Atlético de Madrid, pues se juega mucho más. Así el Atlético de Madrid, que en casa, esta temporada, sobre todo, me acuerdo del partido del Feyenoord, un partido de Cádiz, lo está haciendo bastante bien. Aunque sí que es verdad que se espera un Celtic que venga a, bueno, a machacar al Atlético de Madrid y, sobre todo, hacer un juego muy, muy físico, que es lo que le caracteriza, es muy, muy rápido y es como percutir, percutir, percutir. Ahora bien, el Atlético de Madrid en casa es un equipo totalmente distinto, es un equipo totalmente diferente, es un equipo que parece que sí que da la talla. Así que, bueno, veremos a ver qué Atlético de Madrid nos encontramos, pero ya digo, en este grupito deberíamos quedar primero de grupo. Yo creo que sacando este partido contra el Feyenoord y la última jornada contra el Lazio en casa, el Lazio que se estará jugando, espero, contra el Feyenoord esa segunda o tercera plaza. Pues yo creo que teniendo eso podemos pasar, no, a ver, iba a decir fácilmente, pero podemos pasar a la siguiente ronda de la Liga de Campeones, porque es que es así, es así. No ha habido declaraciones del entrenador del Celtic, insisto, sí que ha habido la de Mario Hermoso y la de Diego Pablo Simeone, que por cierto, podemos destacar que Diego Pablo Simeone ha hablado mucho sobre cambio de mentalidad, hay que resetear y ver que esto es otra competición diferente, no hay que centrarse mucho en lo que pasó en Las Palmas, que yo te digo, visto un poco más con perspectiva, lo de Las Palmas es muy malo, pero visto un poco más con perspectiva, a ver si esos futbolistas que parece ser que se reservaron o que no les motiva tanto la Liga, porque eso era menos a mí lo que me dieron a entender, en el día de mañana dan el nivel, dan el nivel porque es importante, ya digo, el Celtic se juega muchísimo y el Atleti tiene que saber sobreponerse a eso. Nos vamos a la pizarrita, va a ser una previa corta, va a ser una previa corta, pero quería hacerla porque, entre unos y otros, de la prensa y los reportes del último entrenamiento, dan varios detalles, ¿vale? Dan varios detalles y la verdad que es curioso alguno de ellos, en la portería va a estar O'Black, un O'Black que viene, no me está gustando últimamente O'Black y viene de un partido en el que trago dos goles, el partido anterior contra Alavés tampoco lo hizo bien, un O'Black que no sabemos lo que le pasa, también es verdad que le tiran algo más porque la defensa a veces, como sabéis, va por uvas, y que espero que se recupere, por favor, necesitamos a ese O'Black si queremos hacer algo en Europa, ¿vale? Aquí tenemos a Molina, a Molina por la derecha, el otro día fue sustituido por Javi Galán, también parte de esas rotaciones que hizo Diego Pablo Simeone, que por cierto, ahora que me acuerdo, por cierto, ahora que me acuerdo, no lo dije, pero lo voy a decir ahora, aunque este vídeo no lo vea mucha gente. Artículo de Pablo Egea, ¿vale? Artículo de Pablo Egea, el día 4, o sea, el sábado, Simeone miró de reojo al Celtic, el técnico sustituyó a Griezmannacoque para darle descanso a falta de media hora para el final del partido. Yo algo que me cabreaba era pensar en temas de rotaciones. Bueno, Molina fue sustituido en los últimos minutos por Javi Galán, aquí en principio va a seguir todo igual, ¿vale? En principio va a seguir todo igual y venimos de un partido malo, tanto de Savic como de Bitzel, que fue también sustituido para... no, creo que no fue... bueno, no me acuerdo, da igual, que tampoco lo que hizo lo hizo bien, pero se lo notaba bastante cansado. Y por otro lado tenemos a Mario Hermoso, que ha hablado hoy, ya digo, este tío habla muy muy bien y se ha explicado y de hecho lo han preguntado hasta por su renovación, ¿vale? Seguida esta línea de 3, Savic Bitzel hermoso, al menos, insisto, es lo que ha preparado Simeone en el día de hoy, ¿vale? Al menos lo que ha probado y preparado Simeone en el día de hoy. No, me queda en la cabeza, no recuerdo si Bitzel fue sustituido, bueno, no pasa nada. Da igual, sustituido o no, lo hizo mejor que Jiménez. Lo hizo mejor que Jiménez y a Simeone, pues, le gustó Bitzel. Creo que sí que fue sustituido, pero bueno, da igual, no pasa nada. Aquí en la banda izquierda ha vuelto Samu Lino, ¿vale? Samu Lino va a estar disponible, ¿vale? Según lo que nos contaban ayer la gente de marca, ¿no? Lino vuelve a los entrenamientos del Atlético y prueba en el once de interior. Y hoy es Simeone medita una delantera con Correa y Morata. O sea que, cuidado, ¿no? Pero aquí, en principio, el último entrenamiento nos dice que Riquelme va a seguir como... Eh... va a seguir como... Como... Carrilero y Zurdo, ¿vale? Que va a seguir como Carrilero y Zurdo. Que Coque va a estar de pivote. Eso es lo que nos dice el último entrenamiento de hoy, sustituido el otro día. Esperemos que el ritmo europeo y los partidos europeos ya no le pasen tanto por encima según vaya avanzando la temporada. Aquí la banda derecha no puede jugar Depol, con lo cual, primera duda. Barrios, que es lo que yo pondría. Y Marquitos Llorente. ¿Vale? En esta banda, la banda derecha, de interior derecho, Barrios o Marquitos Llorente. Ojo con esto, que se supone que hoy ha probado con Griezmann en la zurda. Griezmann en la zurda porque Saúl no le convence. Yo voy a poner Griezmann-Lino, ¿vale? Yo voy a poner Griezmann-Lino. Creo que va a ser Griezmann, porque así se ve mucho más ofensivo también. Pero yo pondría Griezmann-Lino, ¿vale? Y aquí, obviamente, Correa es el que parte como favorito, ¿vale? Pero voy a poner también Griezmann, por si fuera Lino el que jugara en la banda derecha, Griezmann podría jugar arriba. Y arriba, pues obviamente, tenemos a Morata, ¿vale? Tenemos a Morata, que, bueno, marcó gol el otro día. Tiene que seguir con esa rachita y bien, ¿no? Con lo cual, el once que ha probado Simeone y las únicas dudas que tiene es el formado por Oblak en portería, Molina, Savitz, Bitzel, Hermoso, Riquelme, Coque, Barrios o Llorente, Griezmann-Lino, pero todo el mundo va a decir Griezmann, porque en principio va a ser Griezmann. Lo que pasa es que yo me guardo esa duda. Correa o Griezmann y Morata, ¿vale? Un once de garantías y muy, muy, muy parecido al que se viene usando continuamente. Y, gente, nos vemos esta noche en directo, ¿vale? Dadle a empezar de like, suscribiros, activar la campanita, lo que creéis en los comentarios. Chao.